Navidad en Cajamarca es una iniciativa de la Dirección Desconcentrada de Cultura que tiene como objetivo revalorar las tradiciones cajamarquinas realizadas por algunas familias en tiempos de Navidad, fomentando la participación activa de sus integrantes en estas actividades de fervor religioso y cultural. Las actividades principales son básicamente las de recuperación de tradiciones que están vinculadas a esta fecha tan importante para la gente que tiene la creencia desde cualquiera de las religiones en la Navidad. El concurso de hogares, de nacimientos de hogares, es la primera. Esta actividad viene siendo coordinada con la Subgerencia de Centro Histórico de la Comuna Local, evento en el cual también se llevará a cabo el tradicional concurso de pastores y payas. Payas y pastoras es otra actividad que estaba además bastante vinculada a los nacimientos de hogares, no olvidemos que las payas y pastoras salían siempre a cantar por las calles de Cajamarca y entraban a los nacimientos que habían armado las familias para hacer la adoración al niño. Teniendo en cuenta que sí hay ahora estos grupos de payas y pastoras que lo hacen dentro de sus mismos barrios, queremos que se siga manteniendo eso dentro de los mismos barrios y hacer una presentación para la gente que está en el Centro Histórico, que es donde también hace falta que se vean esas tradiciones, el 22 de diciembre en la noche. Las inscripciones están abiertas y las personas interesadas pueden acercarse a las oficinas de promoción de la cultura ubicadas en el Girón Belén 631. Para lo cual invitamos a la gente que esté interesada, a las familias que estén interesadas en hacer su inscripción desde el 7 hasta el 17 de diciembre acá en la oficina de fomento de las artes de la Dirección de Cultura o en la subgerencia de gestión del Centro Histórico de la Municipalidad de Cajamarca.